Texto cambió verde, todavía estás despierta Me dicen no puedo dormir, ven darte la vuelta Hace tiempo que no hablamos porque estábamos molestas Y esta honey quiere que te resuelva Ya tu cajo no vuelva Quiere tener semana Calde la noche y tú sabes que una mañana llegará a mí yo Yo te quito de los pantisitos para Yo no me dejo las cuentas claras Concentro para encima de mí Puedes más salvaje pero te cedo mal A veces tú no me entiendes pero tu cuerpo sí A veces es mejor chingarte después de pelear Me domines cuando se trepa encima de mí Baby solo tú me haces olvidar A veces yo no te entiendo pero mi cuerpo sí A veces es mejor chingarte después de pelear Respondemos con bocanas Soplando el mar con la ventana Se supone que íbamos a hablar Pero no quiero estar atrás Vivimos que era una vez que tengo tiempo Pero no es que no es siempre la pan Todas las noches jamás A veces te traigo la moda Se te va extrañando Llega el fin de semana Cada noche y tú sabes que una mañana llegará a mí Y te invito a ver los bachecitos Chicando de amor las cuentas claras Concentro para encima de mí Puedes más salvaje pero te cedo mal A veces tú no me entiendes pero tu cuerpo sí A veces es mejor chingarte después de pelear Me domines cuando se trepa encima de mí Baby solo tú me haces olvidar A veces yo no te entiendo pero mi cuerpo sí A veces es mejor chingarte después de pelear Baby solo tú me haces olvidar A veces es mejor chingarte después de pelear Me domines cuando se trepa encima de mí Baby solo tú me haces olvidar A veces es mejor chingarte después de pelear A veces yo no te entiendo pero mi cuerpo sí A veces es mejor chingarte después de pelear Baby solo tú me haces olvidar Ray of the R&B ¡Gracias!